Vamos a agregar ahora el pasto, ya tenemos el cielo. Quiero mencionar que hice un cambio en la resolución, y al cielo le vamos a dar un tamaño un poco menor, ya que esos 40 pixeles finales es donde va a ir el pasto. Entonces el pasto, la franja de pasto va a ser simplemente un rectángulo, al igual como lo hemos creado antes. Voy a definirlo acá. El pasto entonces es un sprite que tiene un tamaño de 800 por 40, la posición va en el 600 y el anclaje está en el 0.0. Entonces el punto 0.0 del pasto va a ir en la posición 0.600. Como relleno, en vez de ingresar un número hexadecimal, estoy ingresando el valor como rojo, verde, azul, que cada color puede ir entre 0 y 255. Solo para mostrarles que se puede ingresar también el color de esa manera. Y ahora tengo que adjuntarlo a la escena. Tengo que hacerlo después del cielo para que vaya sobre el cielo. Si yo pusiera el pasto acá, el cielo iría sobre el pasto. Entonces vamos a ver cómo resulta esto. Y tenemos el pasto. Vimos aquí que teníamos la plataforma para el despegue. Eso es un polígono. Vamos a crear entonces otro tipo de objeto que no hemos visto hasta ahora, que es el polígono. Voy a agregar acá. Polígono. El sprite es un rectángulo y el polígono es un polígono que puede tener cualquier cantidad de lados. Entonces vamos a partir definiendo lo básico, que es la variable. Es un nuevo polígono. Le damos su posición, el anclaje del 0.0 y un relleno. Y ahora vamos agregando los puntos de ese polígono. Son en total 5 puntos. Si no me equivoco, vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4. Son 5 puntos los que hay que agregar porque el primero se agrega de nuevo para que el polígono se cierre. Ahí. Para que quede cerrado. Entonces voy a agregar esto acá. Y lo voy a agregar también aquí. A la escena. Para que el polígono también esté en nuestra escena. Entonces ahí sí pueden ver que es posible definir un polígono en base a puntos.